Continuemos con la clase de historia. No podemos olvidar nuestro objetivo. Queremos saber cómo surgió nuestro país. Y esto no pasó de la noche a la mañana. Fue el resultado de un proceso que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar por qué Artigas se fue al Paraguay y nunca más volvió. En la clase pasada vimos las etapas de nuestra historia. ¿Cuál de ellas seguiremos estudiando hoy? ¿Quiénes son los protagonistas? Estamos en la etapa de las luchas por la independencia. Sabemos que hay orientales, españoles, portugueses, porteños, brasileros, hasta que llegan los uruguayos. Esta etapa va de 1811 a 1828. Entonces, ¿qué dato podemos estar descubriendo sobre el surgimiento del Uruguay? ¿Qué pista te estamos dando sobre la independencia de nuestro país? Si observamos cuando termina esta etapa, vemos que es en el año 1828. Entonces, allí comenzó la vida el Uruguay. Estamos en esta etapa de nuestra historia, las luchas por la independencia. ¿Cuál es el personaje principal de este periodo? Sin duda, Artigas. ¿Cuál es su principal enemigo? El gobierno centralista de Buenos Aires. ¿Quiénes querían invadir la provincia oriental? Los portugueses. Con estos tres datos, nos damos cuenta que la Liga Federal, construida en base a las ideas de Artigas, tenía las horas contadas. Y es así como llega entonces el fin de la Liga Federal. ¿Qué observamos en este mapa? Hay mucha información. Se pueden ver nombres de batallas, pactos, ciudades, flechas, hechos. ¿Qué batallas? Era un momento de muchos enfrentamientos. ¿Qué pactos? Algunos decidían pactar para no perder fuerzas. Pactos que a Artigas no le gustaron. ¿Qué ciudades? Montevideo, Purificación, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, etcétera. Cada una tenía sus autoridades, sus caudillos. Y en ese momento, no todos se pusieron de acuerdo con Artigas. Flechas, las azules, muestran a las fuerzas artiguistas. Y las verdes, a las fuerzas portuguesas. ¿Cómo se acercan a la provincia oriental llegando hasta Montevideo? ¿Cuál es el hecho que nos muestra este mapa? Artigas se va al Paraguay. El hecho histórico que justamente hoy queremos estudiar. ¿Y qué fue lo que pasó? Había tres frentes de batalla que Artigas tuvo que enfrentar. Imagínense. Artigas y los orientales debían seguir luchando contra los bonaerenses, que eran sus principales enemigos de siempre. Artigas abandona esta lucha en 1820. Pero los portugueses, además, pactaron con los bonaerenses la invasión de la provincia oriental y entraron con todas sus tropas en Montevideo en 1817. Y el triunfo definitivo lo tuvieron en 1820. Dos frentes de batalla. ¿Y cuál fue el tercero? Increíblemente, dos caudillos federales, que estaban en la liga federal con Artigas, pactaron con los bonaerenses el cese de la guerra en el llamado Pacto del Pilar. Traicionando los intereses de Artigas y declarándole la guerra, además. Y también triunfan en 1820. Por eso decimos que si observamos estos tres frentes de batalla, vemos que todo se hace insostenible para Artigas y los orientales en este año clave, 1820, que es cuando decide entonces irse al Paraguay. Artigas se va al Paraguay, finalmente. ¿Por qué se fue? Porque fue derrotado en varias batallas. La última en territorio oriental fue la batalla de Tacuarembó contra los portugueses. ¿Con quién se fue a Artigas? Se fue con un grupo de negros e indios guaraníes que lo acompañaron y se quedaron con él, y también con Clara, su mujer en ese momento. ¿A qué se fue al Paraguay? Su idea era ir a buscar ayuda, recomponer sus fuerzas militares. ¿Pero qué le pasó al llegar? El dictador Gaspar de Francia, que gobernaba el Paraguay en ese momento, lo mandó preso. Y luego lo envió a un lugar muy lejano a vivir, controlado, para que no se escapara. Se llamaba San Isidro Labrador de Curuguatí. ¿Por qué no volvió más? Porque ya era mayor, se adaptó a la vida en Curuguatí. No le gustaron los hechos que sucedieron en territorio oriental. Nunca había soñado que su provincia oriental fuera un país independiente de las demás provincias. No quiso simplemente volver. En este vídeo vamos a escuchar lo que dicen varias personas muy importantes que hablan de Artigas. Varios de ellos nos explican cómo fue la vida de Artigas al llegar al Paraguay y por qué no quiso volver nunca. Puedes pulsar el enlace o buscarlo en la parte 2. Vimos en este vídeo, vemos que varias personas, algunos historiadores, opinan sobre Artigas. ¿Será este el Artigas de bronce de la Plaza Independencia? ¿El verdadero Artigas? ¿O será el de la imagen que nos dejó Blanes en su cuadro de Artigas en la puerta de la Ciudadela, la imagen más cercana que podemos tener de Artigas? ¿O quizás el de la meseta de Artigas frente al río Uruguay en el departamento de Paisandú que está como de cara al río? Quizás mirando a esas provincias que tanto quiso, que tanto soñó con verlas unidas defendiendo sus intereses de aquel centralismo de Buenos Aires. Será quizás por eso que su bandera que todos conocemos hasta hoy es la bandera de Entre Ríos, la provincia argentina, como dejando algo de aquel sueño del federalismo. ¿O será el Artigas que se recuerda en el mausoleo que también está en la Plaza Independencia? ¿Será la Plaza Independencia ese lugar para Artigas? ¿Con esa independencia soñó con la de ese país? Por eso probablemente no quiso volver nunca más. Volvió después de su muerte porque lo trajeron. Es muy importante entender que hay que escuchar muchas voces, no quedarnos con una sola versión de los hechos. Escuchar las diferentes opiniones que los historiadores y las personas tienen sobre Artigas es lo que nos permite formar nuestra propia opinión. Esa es la mejor manera de estudiar historia. ¿Qué pasó después de que Artigas se fue? ¿En qué situación quedó la provincia oriental luego de la partida de Artigas? Seguramente hubo mucha incertidumbre, muchas dudas. ¿Quiénes estaban en la provincia oriental? Los que se habían instalado y gobernaban cómodamente eran los portugueses. ¿Pero qué pasó con Brasil y Portugal? Resulta que en 1822 Brasil se declaró independiente del Portugal y los portugueses que estaban en la provincia oriental decidieron apoyar esa independencia y se declararon brasileros. ¿Y qué les pasaba a los orientales? Al principio algunos apoyaron a los portugueses, pero como hacía ya varios años que estaban gobernando, empezaron a sentirse incómodos y a disgusto con los brasileños. Además, no se habían olvidado de Artigas, de sus ideas, del gran momento de la Liga Federal, de su sueño de ver a todas las provincias unidas del Río de la Plata. Y entonces comienza otro momento muy importante. Llega el año 1825. Pero eso lo vamos a estudiar en la próxima clase virtual. Te dejamos el repartido 2 de historia para que realices tu tarea complementaria de esta clase y luego la subas a la plataforma CREA. La subas a la plataforma CREA.